Hola bebitos, hola bebitos, hola bebitos. Bueno, nada, que hoy me escribieron muchos colegas, unos divinos todos preocupados y demás, me parece perfecto que sea noticia, yo lo agradezco, aparte le viene alguien también al programa. Sí, me tengo que operar, tengo un pólipo en una de las cuerdas, lo que entro por acá es más fácil, no sé, no son ceras, tampoco es tan grave. Me tengo que operar un pólipo, la gran complicación que tiene es que tiene un poso operatorio intenso y sobre todo tengo que estar 15 días aproximadamente, muy, muy, muy en silencio. Entonces, lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa y me quedan un par de días, algunos programas pude grabarlos, pero otros no llegué. Así que desde acá ya se hizo público, le mando un beso al chino Leonis, que es un capo y que me viene a bancar el programa, que lo va a hacer propio, lo va a romper toda porque es un número uno. Así que simplemente es eso. De paso, si es verdad que me hago una cirugía de una hernia umbilical, me voy a sacar las tetas, me voy a sacar papada, me voy a poner Botox y no sé, no sé si me van a reconocer. Por ahí terminó algo parecido a la próxima historia. Quiero agradecerle por supuesto al canal, le gracias a Canal 13 por bancarme y darme toda la estructura como para poder parar y hacer esta cirugía. Y a la mejor productora de continuos obesidades en Argentina, que es Boxfish, con Gabriel a la cabeza. Gracias por el espacio y por el cuidado y demás. Bueno, gente, listo, no rompo más las pelotas. Mañana obviamente me hace bien compartirlo porque me estresa, obvio que me estresa, por más que sea alguna intervención tranqui. Estoy nervioso y aparte me tocan las cuerdas, que es lo que más amo de mi cuerpo. Pero bueno, tranca, va a estar todo bien. Quería agradecer, quería contarles y entrearnos. Y a Marce Stahan, que es quien me va a estar cuidando las cuerditas. Chau.